A ver Richard, inicialmente, menos que nada te quiero agradecer por el tiempo que te das para asistir en este caso o ofrecerte para atender a los medios de comunicación. Esto no tiene nada que ver con respecto a lo que ha sido la negociación, pero ¿cuál ha sido tu sentir y cuál ha sido el sentir de Paolo al ver que afuera de sus hogares han habido tantos medios de comunicación y que han generado tanto revuelo en el país a nivel nacional con respecto a lo que era la noticia de que Paolo iba a seguir, no iba a seguir en la Universidad de San Vallejo y que hoy en día sí se puede confirmar que va a ser parte del elenco trujiano? La expectativa obviamente era por la guía de Paolo. Sabemos muy bien lo que significa Paolo Guerrero para el país, las alegrías que nos ha dado el país y obviamente la importancia no solo iba a nivel deportivo, sino también a nivel de noticieros y diferentes medios preocupados en lo que pueda significar. Yo creo que Paolo nos está ayudando a mejorar la calidad del fútbol peruano, nos está ayudando a que mi club, la institución César Vallejo, tenga también y se esté preparando de la mejor manera, sobre todo para lograr el objetivo que nos hemos trazado que es campeonar. Esperemos también y sabemos muy bien que será por las expectativas del día a día. Sabemos muy bien que cuando vayamos a provincia tal vez ocurra lo mismo, pero es parte del compromiso asumido por la institución, parte del compromiso asumido por Paolo, parte del compromiso asumido por la totalidad de jugadores y los objetivos que nos hemos trazado. Gracias a ustedes también por apoyarnos, por acompañarnos. Disculpenos por no informar en su momento, definitivamente, pero tengan la plena seguridad que todo que pueda significar el aporte al plan de comunicación que ustedes realizan de parte de la institución lo haremos con el mayor de los gustos. A ver, esto va ligado con respecto a lo que es la historia. ¿Eres consciente o has tomado conciencia de lo que significa la llegada de Paolo Trujillo? ¿O eres consciente de que has generado el fichaje más importante del fútbol peruano? ¿Cuál es la sensación de Richard Acuya? ¿Orgullo, tranquilidad, sensaciones que se van a desarrollar con el tiempo? Porque va a depender del nivel futbolístico de Paolo. ¿Pero cuál es tu sentir? ¿El saber de qué has hecho historia a nivel diligencial, agregado a nivel futbolístico? Tranquilidad total, tranquilidad, porque no lo he hecho solo. Lo hemos hecho con los oficiadores, lo hemos hecho con los hinchas, lo hemos hecho con Trujillo, lo hemos hecho con ustedes que nos ayudan a comunicar, lo hemos hecho con la población en general que está expectante. Y el día de hoy no ha ganado la Vallejo, ha ganado el país, al tener los fines de semana Paolo representándonos en los estadios, la alegría que va a llegar la provincia cuando vayamos a Nahuaylas, cuando vayamos a Cusco. Yo creo que esa alegría va a ser única y es parte de lo que significa el fútbol para el país. Esas alegrías que merecemos semana a semana. Y con la idea de Paolo creo que se está demostrando que podemos también ayudar al país de una y otra manera. Y agradecer también a Paolo por confiar en ese proyecto deportivo y por unirse a ese objetivo institucional que tenemos nosotros. Se maneja la información de que Agustín Lozano fue intermediario en la reunión. La participación del que es el presidente actual de la Federación Perúna de Fútbol, ¿qué tan importante fue? ¿Fue importante para el consenso o en general para qué fue la presencia del presidente de la Federación? El aporte de todos, de todas las personas involucradas, ha sido bastante importante. Agustín fue quien nos llamó, trató de solucionar. Agradecerle a Agustín Lozano también por ayudar a que Paolo, al lugar que mi persona no podamos conversar. Me llamaron el día lunes, inmediatamente se contestó. Nos reunimos al día siguiente, siempre enfocados en el cumplimiento del contrato. Y creo que el aporte de todos es bastante importante. Todos han aportado para que esa posibilidad se haya concretado. Y que todos los peruanos nos estemos felices con tener a Paolo Guerrero en un fútbol peruano. Dos últimas consultas. La primera, tras las declaraciones de Mosquera, o la actitud que adoptó Mosquera, para muchos negativas, para otras positivas, de decidir no declarar ante la consulta de Paolo Guerrero, ¿eso significó alguna incomodidad por parte del técnico de la Universidad César Vallejo por la noticia que se generaba sobre si iba a llegar o no iba a llegar Paolo Lavallejo? ¿O cuál es la sensación de Mosquera en estos momentos, al ya confirmarse que Paolo va a jugar en su conjunto? No, para nada. Paolo ha hablado con Roberto más en oportunidad. Roberto está ilusionado, igual que sus compañeros, que el comando técnico. Paolo es ilusionado con llegar. Pero obviamente entiendo a Roberto. Es difícil opinar si no tienes al jugador a la mano. Él espera que llegue ya con Paolo mañana. Yo imagino que Roberto ya va a poder declarar y opinar sobre la llegada de Paolo. Paolo ya va a ser parte, va a ser oficialmente jugador de la Vallejo dentro de las prácticas, que es donde él quiere estar, donde el comando técnico lo quiere. Y yo creo que la postura de Roberto es entendible porque no puede declarar de alguien que no sea presente. Y ahora va a estar a su disposición desde el día de mañana y tengo la plena seguridad que va a declarar a las veces necesarias. Y lo haremos con mucho orgullo, con mucha tranquilidad, puesto que se suma el último jugador que faltaba que llegue, de los 28 que son parte del plantel, para enfocarnos en el objetivo que hemos trazado desde el inicio del año. Con respecto a la última consulta, ¿qué garantías se están dando para que Paolo, más allá de lo que va a significar su presencia en Trujillo, sino que en el tema de los viajes, Paolo no se vea por ahí comprometido, como sí se pudo notar tras su llegada a Lima, en la que hubo aproximadamente 30 periodistas alrededor de Paolo, y para que esa situación no se pueda dar. Se mencionaba que podían haber vuelos charter, vuelos privados de una ciudad hacia otra, ¿o cómo van a manejar esa situación? No tenemos la economía para fletar vuelos. Nosotros, como yo lo dije, somos el Club César Vallejo, no somos la universidad. La universidad es un auspiciador más. Además, tenemos auspiciadores principales. En la Vallejo, por eso pasó a la espalda, tenemos otros auspiciadores principales. Y agradecer a los nuevos auspiciadores que tenemos en el club, todos nos están ayudando a lograr ese sueño, ese objetivo, y nosotros a nivel presupuestal no podríamos cumplir con los vuelos charter. Lo que vamos a hacer es, salen bolos comerciales, lo que vamos a tratar es de brindar la mejor seguridad para que Paolo se sienta cómodo cuando viaje. Sabemos muy bien de todo lo que va a significar a nivel logístico, estamos preparados para ello, hemos planificado ello, y esperemos cuando se dé esos viajes a provincia o a Lima, signifiquen más que algún tipo de alboroto, significan alegrías con el fútbol y con las características que siempre nos ha dado Paolo cuando ha llegado al fútbol peruano. Perfecto.